Hola a todos, bueno pues como ya sabéis ¿Qué? Tuca ¿Qué? No, me he equivocado Vale Hola a todos, seguimos un copiado de Los simios Los simios Los simios Bueno chicos, hoy toca con los pililote Está todo tranquilo en casa Bueno, han pasado muchas cosas porque hemos estado jugando Y bueno, se nos ha quemado la nevera porque este tonto ¿La nevera? No, esto, lo que cocina Este tontito, este, mi hermano Tito Sí Que está tan feliz Parece un hamster sim Sí Bueno, pues se ha querido hacer algo y ha salido ardiendo todo En mitad de la noche y ha salido todo el mundo corriendo para que fuera de la casa Entonces no hemos podido, el seguro nos ha dado mil simiones Pero no hemos podido comprar la que teníamos que era buena Hemos tenido que comprar esta mierda de casa Por lo menos ahora nos quedan dos mil novecientos En fin, muchas cosas ¿Qué quiere, pescar? Claro Le decimos pescador Pues podrías ir con él a pescar en esa zona que estaba el otro día con Alexa Aquí se puede pescar ¿Dónde? Vamos a darle a quedar en relación social Mira, ¿sabes que con esta se lleva súper bien? ¿Ah, sí? Sí, 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 yo me he quedado todo loco Chatea con ella Mira, vamos a hacerle un elogio sincero Ya verás, cacho, con esta se lleva de lujo A ver, ¿dónde está? Mira la barrita Pues a mí esta me cae mal Pues el dito con la Barbie esta, sí ¿Qué haces? Bueno Hola, ¿cómo estás? Hola Le habla de lejos Es que es muy, es muy, él es muy... Está tensa Uy Trata de tranquilizarla Eso es fácil Mi o mi es buca Pero hay que darse a pasar el rato No, vea, vamos a ir con... Mira romántico, cacho Elegale el aspecto, a ver qué quiere Telecomersación profunda Pregunta sobre la soltería Que no es que con... Vale, vale Está soltera Uy Mi hermano le va a dar candela Vela buena Y ella va a hacer la gallinita Pregúntale por la profesión Más opciones Qué pochini Mira, ya están todos Adiós ¿Qué te pasa, Keiko? ¿Por qué está enfadado? Clases insufribles Madre mía ¿Quién está por ahí? Bueno, el tema es que ya es viernes Sí Estamos bien Sí Y yo quiero irme a... Vale, así, habían dudas De que por qué no hacíamos crecer ya a Alexa y Keiko Yo creo que en cuanto les cumplamos Lo de la infancia Sí Solo necesito ser amigo del alma Alexa no sé qué más quiere hacer Creo que le lean Pues a invitar a Alexa Que eso se hace súper rápido Sí Para intentar que sean amigos del alma ¿Quién es Hugo? ¿Hugo? Ah, Luis ha conocido a Hugo en el colegio Bien, me parece correcto Pero... Ah, han dicho que... A ver, métete con Eva ¿Puede buscar trabajo? No ¿Qué va? Si está en el... Está en el... Es que no sé Leí por ahí que se podría buscar trabajo en plan como niñera y trabajos así Pero es que no sé si eso será con algún modo Bueno, vamos a invitar a una Alexa ¿El Tito? ¿Ya se ha acabado? ¿Ya hace jazca para esa? Sí, sí, ha dicho la Aydan Qué mal Por cierto, ¿cómo se lleva con...? Estaba ahí enseguida Mira Ya perdió hasta el amor Ah, es allá afuera Va, charla con ella, tío Céntrate en la Barbie Que la Barbie te mola Y una Alexa Ya está Vamos a jugar en las casitas de muñequis ¿Te insultó la cara? Oye Te voy a invitar a entrar ¿Planear qué? Pero eso es en el cole Ah, ahora ya no te sale Sí, porque eso es tan pillería No ¿Mezquino? No Sí, sí, espérate Mezquino Tener a otro circo Los suelos Ah, es al desgraciados Este, este, este Mira, 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 tío A ver Alexa, ¿cómo responde? Aquí, aquí A mí, ahí fatal A mí también Sí, sí, sí Eso suena terrible Hablar con Max Muy bien, Alexa Vamos a... Te voy a hacer súper condenable Condenar amistad Condenar amistad Pero será posible Meter Iniciar una guerra de comida Eso vamos a hacer en el próximo... Como somos compañeros Vale, yo lanzo cupcakes Amigo del alma No nos falta nada No me gustan las moscas Y vendemos la respuesta del examen, ¿vale? Vale, vale, vale Te voy a contar un secreto Ya verás cómo vamos a hacer súper Cubre las muñecas corrales Mira, 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 qué maluca es Ja, ja, ja Sí, sí Con esas manitas para arriba Y todo Mira, 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 qué malucos son Madre mía Qué dos demonios, ¿no? Qué demonios Como mira, mira cómo andan Somos los más malos del pueblo Y yo juego con muñecas Son Luciferito y Luciferín A ver si se le pasa ya a lo del colegio Al pobre Kiko Ah, quiere darse una ducha, ¿no? Siete horas Tienes que darle la ducha Darse una ducha fría Sí, para que se levanten más Chicos, en cuanto seamos amigos del alma Ya lo podemos meter a adolescentes Que ya nos dejan hacer muchas más cosas Sí Vale Ahora lo vamos a hacer Y el Juli está currando, ¿no? Sí Pero le sube, le sube la amistad, ¿no? Y eso Pues no lo sé Hablar de cosas de clase Venga, potencia Mira, mira, Cacho Sí, mira, mira la barrita Está súper alta Ya ves, tío Amigos del alma, por favor ¿Cuánto falta? ¿Qué tiene? ¿Que se ve entera? Mira, está contento La has alegrado el día, Cacho No hace falta ni la ducha fría Tiene que estar completa Para que sean amigos del alma Yo creo que sí Dar un abrazo Dale Y conversación profunda Y esas cosas Que aumentan mucho Oh, la inteligencia social De Keko mejora día a día ¿Sí? Sí, eso dice Un elogio sincero Te voy a hacer Hacerse amigo del alma ¿Dónde? Ahí ¡Bien! Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Bien! ¡Por fin! ¡Puma! ¡Completado! Esto ya son muchas cosas Relación social Traram y estar con tres niños Y Traram y estar con dos adultos Eso ya son muchas chorradas ¿Ves? No hace falta que... ¡Oh, Alessa está vigorizada! Sí Está muy vigorizada ¿Dónde vas? ¿Que va a dormir? ¿Cómo que echas una siesta? Ya tiene un amigo del alma ¿Qué le pasa a la Sandra? Que está súper vigorizada ¿Sí? Sí Con tan chiste asqueroso Que cochino eres Ah, que ya lo hemos hecho de eso Vale, pues te voy... Pues entonces nos vamos Mira, que si quiero hacer algo con ella Charlar con Alessa ¿Qué charlar? Vámonos, cacho Vamos a hacer maldades ¿Eh? ¿La otra venió? ¿Quién? Ese es tu padre, ¿no? Maldito Sí La otra no ha venido Si no le he dicho charlar solo ¡Tan! Vámonos tú y yo ¿Dónde? Vámonos tú y yo ¿Cómo se hace lo del mundo? ¿Qué mundo? Desplazarse con, ¿no? Sí Con Alessa Vámonos a... Vámonos a casar el pijo A ver qué podemos hacerle ¿Qué dices? Aquí, 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 aquí Pero no está Da igual Le rompemos las cosas ¡Qué locuris! Le rompemos las cosas, sus juguetes y sus mierdas Por ser malos Y le cotillamos la casa Digo yo que sus padres no dejaran entrar, ¿no? Son vos compañeros de clase Sí Nosotros vamos y decimos Oye, que Max es nuestro hermano Que lo queremos mucho a Max Estamos todo el día hablando con él Más gracioso el tío Ja, 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 ja Nos rimos mucho Podemos entrar a su habitación Eso Y darle puñetazos a su peluche Y además, su hermana ¿Qué pasa con su hermana? Que yo le gustó Que es muy mala No Sí Su hermana no es esa ¿Ah, no? Su hermana es la morena esa Que no le hizo caso a tu hermano Voy a charlar contigo Y vamos a entrar en la casa Mira, mira dónde viven, tío ¡Qué asco de familia! ¡Mira, a la piscina! Mira, vamos a bañarnos en su piscina Y a hacer pipí ¡Vamos a hacer pipí en su piscina! ¡Haz pipí en la piscina! Mira aquí en grupo ¿No puedes hacer pipí en la piscina? ¡Ven, Alesa! ¡Ven, a la silla! ¡Entramos! Porque somos amigos de Máximo Máximo tonto se llama ¿Se ha quitado lo de Alesa? Ah, mira Es que tú vas más despacito Es que vas más tranquilita ¿Eh? ¿Qué tienen ahí en la mesa? Ah, el juego de la llama Sí, sí El juego de la llama Que tú te volviste autóloga Ven, vamos a hacer Vamos a hacer pipí en la ducha En el esto ¡Curre, Alesa! Mira, la que más lenta que el orto Es que estoy vigorizada Dejadme Ven, ven Ven, Alesita Oye, que piscina más chula tiene el tío Con suelo de este togonito y todo Sí, sí, sí Ahora vamos a entrar ¡Mira, mira! ¡Está aquí el niño de mierda! ¡Andevas, andevas, andevas! ¡Llamar, llamar! ¡Y lo ahogas! ¡Y lo mato! ¡Ahógalo! ¡No quiere! Espera, espera, espera Que estamos ahí Mira, te estás tocando una lolita Con mis gafillas Salpicar Salpícala esa y vamos a por el niño tonto Mira qué piscina tiene el tío No, no te vayas, no te vayas ¡Llamar! A ver si ahora... Por nosotros nos divertimos en tu piscina Y tú estás ahí Vamos a ir a por ti Se cree que se va a escapar Mira, mira, cacho Le falta súper poco Para que con Alexa Tenga la barrita súper llena Ya está ¿No? Mira, Alexa se sale y todo ¡Ah, y me pongo a hacer flexiones! Porque... Porque soy una niña Que está muy informada Llamar a la puerta, me pone A mí no me dejáis entrar, eh, guarros Ven, ven conmigo, Alexita Ven Ven, ven, ven Vamos a entrar Vamos a entrar Tienes que darle... Ahí Ir aquí en grupo No me sale No, vete a la puerta principal Pues el niño entra por ahí ¿Ves? Llamar a la puerta Pero no sé si irás con Alexa o qué Ven, Alexita A la silla se queda ahí Ahora dile... Llamar a Alexa Ya estoy dentro Ya estoy dentro Dile a Alexa que venga Ven ¡Ah, la silla, ven! Ven, niña Ya viene, ¿no? Eh, ven Eso, 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 eso Ella sí que entra por aquí Ella sí que entra Aquí no pasa nada ¿Dónde está el niño? Mira, mira La habitación de la niña Esa es la niña Vamos a buscarle su habitación ¿Cuál es su habitación? ¿Esa? Esta Mira lo Es un normal ¿Esa es parecido a la habitación de Luciferín? Jugar en el armario ¿Jugamos juntos? Vale Estás tú a ver Reventado Es que estoy reventado, tío Ven Ven Me voy a cagar en su ropa Pero estás jugando solo ¡Qué tantis! Estás jugando solo Alex y ya se va No te vayas, eh Va a tomarse algo Deja de jugar ¡Eh! ¡Míralo! Ah, que tienes piso de abajo, ¿no? Por lo que veo Sí, 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 sí Ven, ven ¿Burlarse de atuendo? Venga, vamos Ven, Alessa Es que haganme encima No, no Me voy a mear En la piscina No, no, no En él ¿De delante suya? Pues Me voy En la piscina, cacho Corre Haz pipí en la piscina Declararlo enemigo Toma, chaval Estoy muy enfadado, cacho Qué asco te tengo, tío Intentar provocar pelea Lo voy a reventar Madre mía Que te va a reventar, cacho Que el otro día te reventó Pero ya estoy más fuerte Sí, sí Ya eras tú No me mires así, desgraciado Pelear Y ahora tú La desgraciada Ven, Alessa Oye, me piro Dale una paliza, cacho Dale una paliza, niñez Oh, tío Oh Mira cómo se asusta la pobre ¿Qué ha pasado? Toma Oh, no ¿Qué esos quiénes? Mira, cacho Tiene trabajadores, cacho Qué fuerte me parece Mira, otra vez ha ganado Siempre pierdo Te lo he dicho Que es que pareces totis Ah, no Si eso es la hermana Habrá venido del trabajo Te he dicho, cacho Tienes que estar más en forma Para poder darle una paliza a este Ven, tú me tienes 600 de factura Tienes que pagar A ver, a ver, tenemos dinero Desgraciado No, 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 no Que aquí no pasa nada Yo estaré aquí para Para que me cuentes tus cositas ¿Qué? Aunque no hayas ganado Yo te sigo chiviendo Qué asco, tío Porque está tan fuerte El desgracia del niño cerdo Porque es rico, cacho Porque tú estás gordete Y él está normal ¿Te callas? Tienes que ponerte en forma Tienes que hacer ejercicio Encima la gente Pero qué mala suerte Tengo, tío Qué mala suerte tengo No me lo puedo creer Se ríe de ti Corre, cacho Haz pipí en su piscina Ahora, ahora Espérate Me voy a echar una siesta y todo Cacho, que te vas a hacer pipí Mira, porque duermen aquí juntos ¿Por qué son sus padres? ¿Hugo? Ah, Hugo y Luna Son hermanos O sea, tiene tres hermanos Tienen que ser novios O a lo mejor son novios Y que duerme Vale, vale Yo me encargo ¿Pero qué vas a hacer? Echarme una siesta ¿Pero que te vas a mear? Que no me quiero dormir en la piscina Que me va a dar algo Que te meas, cacho Máte en su cama No, me quiero mirar en su piscina Pues mírate Pero entonces se va a dormir Bueno Mira, no quiere No Está demasiado cansado Está demasiado incómodo Ven, nidito ¿Dónde vas? Madre mía, qué casa tenéis, tío ¿Y debajo qué hay? Ponlo en pausa ¿Qué? ¿Qué pasa? Gritarme Oye A mí Mira, cacho Te me relajas Mira lo que tiene aquí Un escondite Joder Joder, colega Qué fuerte me parece, tío Qué casota Esa es su habitación Ah, no Esa es la habitación del hermano A ver si me puedo echar una siesta Esa es la habitación del hermano Alexa, no te vayas Sí, me voy Porque me has querido gritar Y yo soy tu amiga del alma Y a mí no me gritas Mea Va a pasar el rato Niña, ven Ay Es que tengo sueño Es que quiero dormir Quédeme a mi casa No entiendes, niño Yo te he hecho dopedota Poco te pases ¿Dónde me puedo mear, cacho? ¿Dónde duerme el desgraciado? Duerme aquí, ¿no? Es que no sé si esa es su habitación O la del hermano Ahora ya lo duro No, no, no mees, no mees Que nos vamos a mear en su suelo, tío ¿Dónde dormirá el guarro? ¿Dónde está? Míralo aquí ¿Seguro? Despertar Max, despertar Vaya miedo Habitación que tienes Ya ves, ¿eh? Es la habitación de viejo Todo el mundo durmiendo Y tú aquí Eh Ven, despiértate Despiértate Y métete en su cama Que se mosquea Cuando te metes en una cama Que no es tuya, ¿sabes? Echarse una siesta Mira, se hace pipí también Es que se mea, tío ¿Y no se puede Hacer pipí en la cama? En la cama no, tío Pero yo quiero mearme en algo importante Espérate, que quiero mirar, tío Ya no hay más cosas Vale Vamos a mirar ¿Dónde me puedo mear? Yo creía que esta era su dirección Con los postres Yo creo que es esta Lo que pasa es que el niño tonto se ha ido a dormir Se ha dormido en otro sitio Pero para mí que esta es su habitación ¿Y a esa? Se ha ido Ah, está ahí ¿Dónde? Mirando la tele Pobrecita Sí, estoy sohita Porque tú eres un meón Tengo una misión, joder Tengo una misión Porque tú eres un meón Y no sabes dónde mear por ahí Pues mira, me compro ¿Dónde están los regalos? No creo que te El de... ¿Cómo se llama? El quitasueño 400 Ya está Ya está Ya está Mira, que te tienes que mear en un sitio importante No te metes Se va a mear Se mea ahí En el sofá No te mees delante mía Ya, ya Que te vas a avergonzar Vale, ya ¿Se va a mear o qué? Se va a mear, cacho Se va a mear delante de Alessa Se va a mear el... Se va a mear ahí Sí, me meo en sus presas Pero en su alfombra está también bien Oh my god ¡Qué cochino! En su alfombra también está bien Espérate, bébete esta Ahora te tienes que duchar Corre, dúchate el suyo, ducha No pasa nada Me ducho ahí de guay Das un baño de burbujas Hombre, ya que estás aquí Te echas ahí la vidorna Ya ves, eh No te digo ¿Qué haces? Bueno, mira Mira el meao Mira el meao No te sientes a mi lado Deja de hacerlo ¡Oh! Te ha regañado la hermana ¿Qué haces? Porque te has duchado En una ducha que no es tuya Fuera los dos ¿En serio me has echado de la ducha? Sí Pólvete a la otra ducha El caso es que Un poco de higiene Sí que te has subido Oye, no te duches en mi casa En tu cara Que no entres Mientras me estoy duchando Se mea ¿Ves? Te he echa, cacho Que no es Que mientras me estoy duchando ¿Me estás viendo el pirulí? Sí Mira ¿Ves? ¿Cómo te he echa? Poner a otro sí por los suelos Y le hablas mal de su hermano Vale ¿Dónde está? De tu hermano Asco de familia No puede ser tan terrible Sí, que va Vete a otra ducha Claro, si ya estoy bien Ah, bueno, es verdad Que no me vayas aquí, hombre Qué asco de chaval Espera, espera ¿Va a mear? Sí Sí, espérate Venga, entra ¡Curre, Kiko! ¡Curre! ¡Uaah! ¡Short Face, guarra! Para, Kiko, para Dar una ducha Mira, mira, mira ¡Otra vez te he visto el polo negro! ¿Qué llevas ahí? Tienes un gato muerto Kiko en chino Te voy a incordiar Asustar, asustar Te voy a incordiar todo el rato Nini, nini Nini, nini A mí no me hagas así en la cabeza Así se va a llevar No, no Y vas como una guarrilla, bestia Ay, Alessa, ¿dónde estás? Ha ido No Te voy a ir 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 Hasta más ver No Pues no sé, buscala Estará por ahí Ah, esta besita Creo que esa es su habitación ¿En la piscina? ¿Quién ha limpiado el mío? No sé Me parece fatal Alessa, Tassio Sí Pues te llamo Ahora me como algo Está durmiendo Tassio va a dormir Cacharro Sí, tenía tanto foñecín No, no, no Cómete la comida Que está haciendo ese fuera Vale, vale, vale ¿Dónde está? Quita el zoom, niño En el otro lado Cállate No me pongas nervioso Que estoy muy alterado, eh Es eso, es eso No puedo La tiene que poner No Que todavía no ha acabado Mira, mira, mira Esa que mosquea Buah, le he visto toda la chocha Mira, escúchame No veas la que salía En un momento, colega ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Qué mosqueada esta cacho! ¡Mira la desgraciada! ¡Ay, qué mal me cae esta familia! Espera, espera, no, no Le vamos a quitar Le vamos a quitar ahí a la comida Se va a cortar un dedo Termina de cocinar ¡Está pensando en incendiar la casa! ¡Ahora, ahora! Espera, espera Ah, no, espera Yo no estoy haciendo nada Yo estoy aquí con mi barriguita No, no, espera Que quiere comer eso Quítaselo Ya termina, asquerosa Y luego te comemos una Eso, eso Ahora Como te has quedado Y lo has pagado tú, asquerosa Corre, luego No, no Ahora sírvete una ración de salchichas Que están mejores que eso ¿Qué haces? No le he comido la comida buena Ahí, ahí Uy, qué pena Tenías que haberla limpiado Así no podías comer Ese, para que se muriese de hambre La desgraciada Mira, mira, qué mosqueada está Lleva el demonio, tío Madre mía Y que huele a quesos Es la comida Es la comida, limpiar la casa Desgraciados Ah, bueno, pero no hace falta Si ya has comido mucho No hace falta comerte los perritos Vale Vale, pero ¿Qué hago? Lo tenía que haber limpiado Sí Y limpiarle eso también Corre, Keiko Deja de comer Corre Quítaselo de la cara De la cara Quítaselo de la cara No Se lo va a terminar Corre No, friegues No, friegues Va a fregar Corre, Keiko Quítaselo No Si se ha ido, tío Vale Pero porque tenía la orden dada No, no Cancela, cancela Dejale el plato ahí en el suelo Toma Tú comes como los perros Ahí del suelo ¿Qué haces? Ah, que lo deja ahí ¿Dónde está el desgraciado? ¿Se ha ido, ah? No sé dónde está ¡Eh! ¡Súbete al trampolín! De voltereta hacia atrás Esa es mi especialidad Como te des un capón En la cabeza Y te quedas, eh No Todo frito No Me sale genial Venga Está triste Inténtalo otra vez Que has hecho la patata, tío Venga, sube y hazlo bien, desgraciado Se ha dejado de caer Ha hecho Agataplaf Ha hecho una plancha ahí Ha hecho un saco de patata Le tiene que tener la barriga De una forma Venga, venga Tú puedes Toma, chaval Eso te ha salido mejor Y ahora De bomba, de bomba Ahora sí que me ha salido bien, eh Sí, sí, sí Ahora ya estás contentillo, ¿ves? Hombre Toma El salto normal Y ahora de cabeza Te voy a enseñar mi exhibición Qué pena que no estés Te enamorarías de mí Eso facto Toma Ay, no lo he visto ¿Qué? ¿Vale a verlo otra vez? Sí Que lo has puesto tan rápido Mira Ya Mira, mira, mira Toma, chavala A ver, vuelva a hacer el que no te ha salido A ver si te sale ahora No, claro que me sale No, si no Ah, si no, desgraciado ¿Otra vez? Vale, ese no le sale, cacho Sí, ahora tengo que hacerlo otra vez Hasta que le salga para que no esté triste ¿El de bombilla o el mismo? El mismo Ahora sí, mira ¿Ves cómo se le para? Mira, mira, mira One, two, three Ya está contentillo No, 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 no Vale, lo dejamos por aquí Sí Sí Eso, chicos Lo vamos a hacer crecer dentro de nada Bueno, tú ya has cumplido Yo ya he completado mis primeros Ahora toca, cuando toque Alexa Cumplir las suyas Y ya podemos crecer Y que su perrita esté súper verde Para así sea más fácil Llegar a ser novibio Pero si ya está casi lleno Alexa y... Por eso, pero eso es fácil Por eso, mientras hacemos lo de Alexa Que venga aquí con su casa Y ya está Sí ¿Qué haces? Qué fuerte Está súper enfadada Está, está, está Vamos Ha hecho la ensalada Y se la hemos quitado en su cara Le da un sustito Y ya despedimos Mira el desgraciado Mira el hermano Mira por ahí A ver si le gano va Está llamando Patricia Oye, he oído que has entrevistado con Max Ese tío es un imbécil ¡Patricia! Patricia, te quiero Venga el Kiko gana Ya la hermana Gana tío, gana Una vez que estás en forma Que estás vigorizado Estás avanzado ¿Por qué? Bueno, bueno Para la pelea ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tío! ¡Mien puchadilla! Mira, estoy seguro Porque le da una paliza al desgraciado ¡No ni en puchadilla! Suelta la leche Suelta la leche Y sultar Eso te pasa por tonto ¡No ni en puchadilla! ¿Has visto? Sí, sí, sí Te lo has hecho súper genial Y me voy a mi casa Porque me dais asco todos Mierda de familia ¡Dios! Hijos de puta ¡Cállate! ¡Malos! Me voy a mi casa, hombre Que bien me ha salido la jugada Sí, sí, sí Qué pena no haber memeado en su piscina Pero memeado en su alfombra ¡Oh! Ese sitio está... Es un lugar secreto ¿Es un lugar secreto? Venga, di adiós Vale, chicos Pues nada Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós, comas! ¡Bechis! ¡Bechis! Adiós 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 Adiós